B. Regina George Contigo sentí una cone De suquida yo Con esa carita que pone La lloria está coquet La lloria está coqueta La lloria está coquet Como, como, como heladito de fresa La lloria está coquet Parece un bombocito Ferrer o Rocher Es una mean girl pa' y tú no la conoces Por fuera es loco y por dentro es oscuro Meto shit, ey, Evergarden Violet Mira esa cinturita sin llevar corset Con ese pin dress se le ve el decolet La piezo de cita usa goico shit, uh La lloria está coquet Mi lloria está coqueta, es un ten de ten Ella que se ve tan barbillo, cannequiquen Ya tengo toda la lana para ser su king La lloria está coquet Cocinando las cerros adentro de un sartén Por ti ya yo dejo a todas, no quiero el ADM En esta historia Subaru sí se queda con Ren La lloria está coquet La lloria está coqueta La lloria está coquet Como, como, como heladito de fresa La lloria está coquet La lloria está coquet La lloria está coquet Como, como, como una nieve de fresa La lloria está coquet La lloria está coquet ¿Cómo creerlo? ¿Cómo creerlo?